¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial? Pues son ustedes como empresarios y cuenten como un servidor de todos en realizar el bien común, trabajar en un bien social, integrar a la sociedad al gobierno, que el gobierno se integre a la sociedad. En fin, ese es el sello que yo voy a seguir trabajando. ¿Cómo? Reitero, siendo un gran facilitador para el grupo empresarial. ¿En qué basamos esta transición? En integrar programas de trabajo, sociales, de infraestructura, económicos, de educación, de salud, de seguridad, que es lo que más me importa y es mi prioridad número uno. Todo el círculo virtuoso, el círculo que encierra la parte de seguridad, la parte de infraestructura, de servicios públicos, de desarrollo social, de desarrollo económico, de cultura, de deporte, que eso es lo que queremos lograr como sociedad.